En la ciudad hay muchos edificios altos. Cada vez que veo los edificios, ¿cómo puede un edificio mantenerse firme sin caerse? Es asombroso. Es tan increíble. Hermanos, ¿cómo se pueden soportar los edificios altos durante tantos años? Aunque hay varias razones por las que los edificios altos pueden mantenerse, entre ellas, la gran razón es por las columnas que soportan el edificio. Las columnas son los huesos del edificio y sirven para soportar el peso del edificio. Hay numerosas columnas en cada edificio. El edificio de nuestra iglesia también tiene muchas columnas. Mirando las columnas del edificio, medito sobre las columnas que sostienen la iglesia de nuevo. Calatas capítulo 2, versículo 9 Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefaz y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabe la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circunstición. Jacobo, Pedro, Juan, ellos fueron las columnas de la iglesia prohibitiva. Gracias a ellos, la iglesia prohibitiva se estableció fuertemente. Y muchas personas recibieron la salvación a través de la iglesia primitiva. Además, el evangelio se ha difundido por todo el mundo. Hermanos y hermanas, la razón por la que la iglesia de Corea se puede soportar bien es porque en la iglesia hay muchas columnas. Ahora, en nuestra iglesia de España también hay columnas. Ellos se sacrifican silenciosamente para la iglesia. Ellos están dedicándose a todo el trabajo duro con todo corazón. La Biblia nos dice que reconozcan a ellos y los respecten, porque por ellos nosotros podemos estar en el Señor fuertemente. Y para que nuestra iglesia de España sea más grande, se necesitan muchas columnas. Segundo Crónicas, capítulo 3, versículo 17, Hay varias columnas en el templo de Dios que Solomón construyó. Entre ellos hay dos grandes columnas delante del templo, Jaquín y Boaz. Jaquín significa Dios estableció. Boaz significa en él hay la fortaleza. Hermanos, la iglesia se establece por Dios. Hermanos y hermanas, Oren para que en nuestra iglesia de España construya muchas columnas.